¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola Juan! ¡Vamos a dibujar en la tablet! ¡Sí! ¡Miren este hermoso dibujo de nuestros amigos de la granja de Zenón! ¡Wow! ¡Cuántos colores! ¡Wow! ¡Qué divertido! Pero primero debemos elegir un pincel. ¿Me pueden ayudar a elegir el más grande? ¡Genial! ¡Ahora pintaremos el cielo! ¡Wow! Amigos y amigas, antes de continuar jugando, no olviden suscribirse a El Reino a Jugar para encontrar todos nuestros videos. ¡Muy bien amigos! ¡Ahora pintaremos el pasto! ¿Saben de qué color es? ¡Verde! ¡Fantástico! ¡Nuestro dibujo está quedando muy lindo! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Ahora debemos seleccionar un lápiz! ¿Cuál es el más corto? ¡Eso es! ¡Ahora haremos un sol! ¡Arriba! ¡A la izquierda! ¿De qué color es? ¡Amarillo! ¡Exacto! ¡Y también haremos algunos árboles! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Cuántos ven! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sí! ¡Y son de color verde! ¡Qué bien lo están haciendo! ¡Bravo! ¡Nuestro dibujo está casi listo! ¡Sólo faltan... ¡Exacto! ¡Los animales de la granja de Zenón! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sigamos dibujando! ¡Agreguemos a Lola, Pancha y Bartolito! ¡Wow! ¡Genial! ¡Bien hecho! ¿Cuál es el más pequeño? ¡Fantástico! ¡Es Bartolito! ¿Y... ¿De qué color es? ¡Anaranjado! ¡Sí! ¡Es color anaranjado! ¡Amigos! ¿Cuál está a la derecha? ¡Exacto! ¡Es Doña Pancha! ¿Pueden señalarla? ¡Felicitaciones! ¡Hemos completado nuestro dibujo! ¡Gracias por su ayuda, amigos! ¡Ha quedado genial! ¡Y nos hemos divertido mucho juntos! ¡Les traeré más dibujos! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Adiós!